y de falta de inversión a nivel nacional, ¿no? Los inversionistas nacionales tienen mucho temor, mucho resquemor con todo lo que está sucediendo a nivel político y económico y no le han entrado con la lana. Donald Trump el día de ayer simplemente salió a dar su discurso disque oficial, pero desde la Torre Trump como presidente electo, o sea que todavía no es un discurso oficial, y la agarró en contra de México. Inclusive se atrevió a decir que el expresidente o el presidente actual, o sea lo que sea, dice, no, no, a final de cuentas no importa, referencia en 12 a Enrique Peña Nieto. La verdad es que la denostación de tanto los mexicanos como del país, pues es a nivel internacional. ¿Hacia dónde está poniendo los ojos Donald Trump? Bueno, yo le voy a decir, Baja California y California, la Alta California y la Baja California, son una mina de oro. Ya en los años de 1850, 1844 más o menos, se apoderó Estados Unidos de Norteamérica, de toda la parte norte de la República Mexicana, de toda la Alta California. ¿Qué es Baja California? ¿Qué representa Baja California para México y para el mundo? Bueno, mire, nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, ella es periodista de muchísimos años, ya ha estado en posiciones y en medios de comunicación de todos. Hace poco estuvo allá en Grupo Radio Fórmula como compañera de nosotros, actualmente está en MBS. Ella es licenciada en periodismo, en comunicaciones, y también tiene una maestría en esto de la pedagogía, la manera de comunicar, la manera de hacerle saber y conocer a las personas de lo que se sucede en el mundo, ¿no? Bueno, pues Marta Eugenia Dávila ha hecho un esfuerzo por crear un programa que se llama Latitud Baja California. Recuerdo que hace poco, en un mensaje, Leopoldo Mendívil, este gran periodista, expresidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, le decía a Marta Eugenia, Marta Eugenia Dávila, qué orgullo el que tú a través de este programa hagas que todo el mundo conozca Baja California para evitar que los ojos de Donald Trump lleguen a consumar la intención siquiera de hacerse de esta gran península que forma la República Mexicana. El día de hoy tengo en la línea y me da muchísimo gusto entablar conversación con Marta Eugenia Dávila, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y conductora y creadora de este programa Latitud Baja California. Marta Eugenia, muy buenas tardes, qué gusto que me tomes la llamada. Al contrario, es un honor, mi querido Eduardo, y bueno, pues también un honor pertenecer a nuestra querida Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y gracias, saludo a tu auditorio y a todo el equipo, por supuesto, del punto crítico y en efecto, mira, estamos en una posición geográficamente privilegiada, ya tú lo dijiste de una manera muy puntual y a detalle, en donde, pues la mirada, justamente la mirada está sobre esta tierra que colinda con el estado más rico de lo que es la Unión Americana, que es justamente California. Tenemos colindancia tanto con California como con Arizona. Y bueno, pues Donald Trump, como para todo México, pues es una amenaza latente para Baja California, sin duda alguna, en donde pues ya empezó con acciones de bloqueo, ya sabrá tu auditorio por ti, de manera oportuna, todo esto que ha evitado él en cuanto a la inversión y en cuanto al desarrollo de empresas automotrices como General Motors o Toyota, que bueno, pues han sido impedidas por Donald Trump para desarrollarse en tierra baja californiana y por lo tanto en suelo mexicano. Y lo que bien dices también, Eduardo, con tu atinado comentario periodístico que coincide con el de nuestro expresidente Leopoldo Mendíbil y tú, en tu calidad también, de nuestro ex vicepresidente, pero parte importante ambos, por supuesto, de la academia, pues esta coyuntura que nos permite tener pues un pulso quizá un poco más cercano de lo que es vivir esta colindancia, Eduardo, esta, mira, aquí vivimos en una relación permanente, en una comunión, esta relación binacional va más allá de lo que el señor presidente electo Donald Trump, futuro ocupante de la silla más codiciada de este planeta, pueda decir o hacer. Aquí tenemos una hermandad, tú lo sabes, Eduardo, vivir en una frontera es compartir todo, compartir familias, compartir trabajos, compartir usos y costumbres incluso de un lado y del otro lado de la frontera, y claro, también compartir una línea que no es imaginaria, ese muro tan mentado, dijéramos, que recurrentemente hace alusión Donald Trump, pues es un muro que existe en Baja California, hay una división, hay un muro de lámina, si no es un muro de concreto, por supuesto hay un muro de lámina que también nos une y que es parte de nosotros aquí en esta frontera, Eduardo. Oye, estamos viendo en estos momentos imágenes de tu programa, de Latitud Baja California, qué producción tan bien hecha, tan esmerada, bien cuidada, Marta, estoy viendo las imágenes en este momento, cuéntanos un poco cómo es que nace este proyecto, que ya no es tanto proyecto, sino que es una realidad donde manejas la comunicación de lo que es tu estado, Baja California, estado adoptivo sin lugar a dudas, pero, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a nada más dedicarte a Baja California o vas a ver las grandezas de México? No, pues mira, es una gran oportunidad la que me brindas, nos brindas a todo el equipo de Latitud Baja California, te lo apreciamos en realidad con tu importante auditorio, mi querido Eduardo, y en efecto, mira, es un sueño que hoy es una realidad, pues productores y periodistas independientes, concretamente somos tres, Gerardo Sánchez y una servidora en la conducción y Roberto Burgos en la producción, pues tuvimos este sueño hace varios meses, por no decir años, creo que año y medio nos llevó este proyecto, y cuando lo aterrizamos en papel y después lo hicimos en los primeros esfuerzos de hacer un programa piloto o algún demo que pudiera darnos cuenta de lo que buscábamos con esto, pues sin duda alguna nos llevó a lograr lo que hoy es Latitud Baja California y a darnos cuenta, modestia aparte que teníamos en las manos y tenemos un producto de nivel internacional, y no porque lo hagamos nosotros, sino porque tú lo has dicho Eduardo, las riquezas de México son un producto y un atractivo mundial para cualquier persona, cualquier nación, cualquier persona interesada que busque abundar y conocer en temas como los que abordamos en Latitud Baja California, que son temas turísticos, enológicos, gastronómicos, ecológicos, ciencia, tecnología, cultura, que son las buenas noticias que también son noticias, Eduardo, que tú y yo lo sabemos y que hoy tanto necesitamos las naciones, no solamente México, las naciones hablar de ello, tenemos que tener esta actitud propositiva y también brindarle a nuestra audiencia este tipo de contenidos, y teníamos que alcanzar los estándares que pone una cadena tan importante como es México Travel Channel, a quien yo a través de tu espacio me permito agradecerles la confianza a todos y todas las directivas que siempre creyeron en este proyecto que hoy es una realidad. Latitud Baja California hoy se estrena a las 9 de la noche, hora de tiempo del centro de México, 7 de la noche, tiempo del Pacífico, que es nuestro tiempo, con el primer capítulo de una primera temporada de 12 semanas de estos contenidos sobre Baja California. La verdad es que vamos a estar sobre Baja California, vamos a estar en México, en todo México, a través de los diferentes sistemas de cable, y también en otros 26 países, a través también de sistemas de cable nacionales e internacionales, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, por supuesto en México, y de Europa, solamente en España y Portugal, por el momento. Pero esto nos va a permitir, pues, dar a conocer todo lo que ofrece Baja California al mundo. Como dice mi compañero conductor, lo que los bajacalifornianos y las bajacalifornianas, pues, ponen a la orden de quien esté interesado en conocer esta riqueza. Es una propuesta, insisto, de productores periodistas independientes. Hoy tenemos el estreno, cada jueves, Eduardo, va a hacer la transmisión en su capítulo de estreno, digámoslo así, y después para quienes no puedan, por ejemplo, un jueves a las nueve de la noche sintonizarlo, independientemente que va a estar permanentemente ahí, en el portal de México Travel Channel punto com, también se va a repetir viernes en dos ocasiones, sábados y domingos. Así que vamos a tener seis repeticiones después de cada estreno, así que no hay pretexto para que puedan hacernos el favor de vernos, y, pues, de comentarnos y aceptamos, por supuesto, sugerencias críticas. Y a tu pregunta, sí, es Latitud Baja California donde vamos a incluir todo lo que ofrecen los cinco municipios de Baja California en estos temas, que son Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, pero también vamos a tener municipios y estados o destinos invitados. Así que estamos abiertos ya en algún capítulo por ahí, tenemos algo de Sonora con las fiestas del PITIC, y también un reportaje en Nuevo México, en donde también estuvimos. Tú decías hace rato cuando perdimos nuestro territorio, bueno, Nuevo México era nuestro territorio, Eduardo. California, Nuevo México, este, en Texas, todo lo que nos quitaron, prácticamente medio país se perdió ahí en esta guerra de invasión de Estados Unidos, mientras aquí nos estábamos peleando por las migajas, ellos venían por el hueso, ¿no?, que hasta ahorita no lo han podido terminar, de Roer, Marta Eugenia Dávila, realmente me da mucho gusto, mira, estoy recibiendo un mensaje de Federico Vale Chirino, tú sabes que él tiene también este programa de cultura, cultura, arte, se llama el de él, a través del punto crítico, sí, a través del punto crítico, y obviamente, por cable y televisión abierta, tiene la difusión de su programa, bueno, pues dice que te felicita, que eres una mujer ejemplar, que sin lugar a dudas, lo que tienes es porque te lo has ganado a pulso, y yo recuerdo que tú eres una de estas mujeres feministas, ¿no?, defensora de los derechos de las mujeres, y la igualdad, más bien, de hombres y mujeres, y ahí se me ocurría en ese momento, ¿cómo te debo decir, miembro o miembra de la Academia Nacional de Periodistas? Pues, ¿qué te parece académica? Soy académica porque somos una academia. Sí, siempre te ando molestando con eso, ¿verdad?, porque yo digo que en la defensa del idioma, el idioma español, pues simplemente, los géneros y los números están establecidos, ¿no?, cuando hablas de hombres y mujeres al mismo tiempo, pues se utiliza el genérico, y cuando no, pues se utiliza el género masculino y femenino. Pero, Marta Eugenia Dávila, realmente a mí en lo personal, Eduardo Ramos Fuster, me da un gusto y un placer que ya tengas este proyecto que ya tenías durante mucho tiempo, durante años lo estuviste trabajando, recuerdo todavía el año pasado, platicábamos al respecto. Ya está consolidado, ya es un hecho, está al aire hoy, a las nueve de la noche, a través de Travel Channel, ¿no? Hoy a las nueve de la noche, Eduardo, esperamos el favor de la atención de toda la audiencia del Punto Crítico. Gracias, querido Federico, que viniendo de Federico, que como tú sabes, Eduardo, al igual que tú, pues son másters en el periodismo, y Federico, especialmente en el periodismo turístico, pues para mí es un honor y algo que me compromete su generoso comentario. Y el tuyo, bueno, la verdad es que no soy feminista, yo creo que, si me oyen, si oyen las feministas que dicen que soy feminista, te van a hacer un enérgico reclamo, porque en efecto, nunca he militado en el feminismo, no soy feminista, pero sí soy una defensora de la igualdad para mujeres y hombres, ni más ni menos. Y lo vas a reflejar, sin lugar a dudas, en Latitud Baja California. Te mando un abrazo y el deseo de que la gente realmente aprecie y disfrute todo lo que has hecho con mucho esfuerzo, Marta Eugenia Dávila. Muchas gracias, Eduardo, aprecio tu espacio, tu generoso comentario, y que haya también pues mucha vida todavía para el punto crítico, para Eduardo Ramos Huster y para todas las personas que estamos realmente comprometidas con el ejercicio del periodismo como lo que es una función social que nos permite difundir y pues comunicar con objetividad y con profesionalismo. Muchas gracias y eso es un ejemplo de lo que tú eres, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Marta Eugenia. Invito a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo en ese momento a que a las nueve de la noche a través de México Travel Channel puedan ver y escuchar a Marta Eugenia. La Latitud Baja California sin lugar a dudas va a ser un deleite para ustedes. Bueno, estos temas de nivel internacional, Donald Trump, todo lo que está haciendo, ¿qué nos trae en cuanto a la parte de la seguridad? Gracias.